El capítulo séptimo del libro del profeta Jeremías y el capítulo dieciocho del Evangelio según San Lucas son las lecturas que tenemos para hoy. Creo que vamos a estar de acuerdo en que son lecturas con un tono más bien oscuro, porque lo que hacen es visitar la zona oscura del corazón humano. Y la parte oscura de nuestro corazón es la que tiene que ver con nuestra rebeldía. Jeremías, profeta de Dios, voz del Altísimo en aquella época tan difícil del pueblo judío, tiene que enfrentarse con la resistencia, tiene que enfrentarse con la rebeldía de ese pueblo. Podemos decir que Jeremías, como todo verdadero profeta, tiene que vivir la experiencia de que si la gente rechaza a Dios, también rechaza a los profetas de Dios. Es decir, es un caso de rebeldía del pueblo. Jeremías estaba predicando conversión, pero estaba predicando también la humilde aceptación de la penitencia como único camino que habría de renovar al pueblo. Y la penitencia no era fácil, porque de lo que se trataba en aquella época era de aceptar el durísimo castigo del destierro, después de haber presenciado la destrucción del templo, que era como la joya de los hebreos. Pero Jeremías tiene que predicar eso, que se necesita conversión y se necesita penitencia. En ese sentido, Jeremías está muy cerca del espíritu de la cuaresma, donde también tenemos que cultivar la conversión y la humilde aceptación de las consecuencias de nuestros pecados, cosa que hacemos pública a través de la penitencia. En el Evangelio según San Lucas, Jesús nos plantea las cosas de esta manera. Si nosotros no aceptamos al Señor, terminamos oponiéndonos al Señor. Eso es lo que significa la frase, el que no está conmigo está contra mí. El que no acepta a Jesús, termina convirtiéndose en enemigo de Jesús. En esto no es posible una especie de neutralidad cómoda. No se puede. Y las implicaciones que trae esa enseñanza son muy grandes, porque a veces la gente cree que se puede simplemente respetar la religión, tolerar la religión, sin ser religioso. No funciona. ¿Cuándo nos convenceremos de que no funciona? ¿Y sabes por qué no funciona? No funciona porque el que supuestamente tolera la religión, no va a admitir que la religión tenga un lugar en la esfera de lo público. Y entonces va a querer recluir la religión únicamente al espacio de lo privado. Y cuando la religión ha sido reprimida, como sucede en buena parte de Europa, en el ambiente laicista, en el ambiente secularizado de esa Europa que se llama post-cristiana, cuando la religión ha sido así, reducida al ámbito de lo privado, entonces cualquier expresión pública tiene que ser reprimida. Y por eso tienen que quitar los crucifijos y cualquier mención al nombre de Dios y por eso se desatienden las razones religiosas que muchas personas tienen para vivir su fe y para vivir como ciudadanos. Así que no nos engañemos, toda rebeldía, por pequeña que pueda parecer, termina siendo persecución. La única opción, la única verdadera opción es abrir el corazón y a través de la conversión y la penitencia dejar atrás nuestras soberbias y seguir el camino del Señor.